La vida es una fiera que me está matando lentamente y ya no sé qué va a pasar después de que todo caiga y ya no tenga que hacer nada más. Cuánto quisiera que esto deje de pasar. En la descripción les dejo el enlace para que puedan ir para allá. Pero antes de comenzar, le quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a César Durán, ya que es uno de los últimos cracks que se ha unido allá en nuestra página web, spirituguitarrista.com. De verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que le están brindando a este proyecto, ya que sin ustedes esto no sería posible. Entonces, ahora sí, sin más choro, ¡vamos a darle! Bien, pues ya estamos listos para comenzar. Importante comentar, guitarra afinada normal, mi, la, re, sol, si, mi, capo, traste en el traste número uno. Para la primera parte, que es el intro y el verso, solamente ocupamos dos acordes. Vamos a checarlo y ahorita lo explicamos. La vida es una fiera que me está matando lentamente y ya no sé qué va a pasar después de que todo caiga. Ya no tenga que hacer nada más. Es esta mala idea de que nada me podría hacer mejorar. Lo que hice ya no significa nada, si al final me siento mal. Todo lo que pienso algún día me va a matar. Y como lo checaron, la progresión simplemente va a ser alternando entre un mi menor, para mi menor dedo índice y medio en el traste número dos de la cuarta y quinta cuerda. Y un acorde de mi menor. Para mi menor vamos a utilizar cejilla con el dedo índice en el traste número dos. Y vamos a utilizar el dedo medio en el traste número tres de la segunda cuerda, anular y meñique en el traste número cuatro de la tercera y cuarta cuerda. Vale, el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Comenzamos con un bajeo en la sexta cuerda, con el acorde de mi menor desde luego. Luego un rasgueo hacia abajo. Posteriormente ya vamos a hacer un rasgueo hacia arriba. Pero cuando hagamos ese rasgueo hacia arriba, vamos a tocar con el dedo anular el traste número dos de la tercera cuerda. Hasta allí quedaría así. Posteriormente vamos a quitar otra vez el dedo anular y vamos a tocar arriba, abajo. Vale, todo junto quedaría así. Y posteriormente vamos a pasar al acorde de si menor. Y el rasgueo va a ser muy similar, sería bajeo. Rasgueo hacia abajo. Vamos a hacer el rasgueo hacia arriba ahora. Pero ahí en lugar de poner un dedo, vamos a quitar un dedo. Vamos a quitar el dedo a medio. Hasta ahí quedaría así. Luego lo bajamos nuevamente y tocamos arriba, abajo. Vale, lo repito entonces. Entonces sería bajeo, bajeo, quinta cuerda, rasgueo hacia abajo. Vamos a quitar el dedo a medio, rasgueo hacia arriba. Lo bajamos nuevamente. Y luego arriba, abajo. Vamos a repetir entonces ya los dos acordes con el rasgueo que nos aprendimos. Y eso se va a estar repitiendo una y otra vez hasta que llegamos a la siguiente parte. Vamos a checarla y ahorita lo explicamos. Pero antes, ¿te está gustando el video? Si es así, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vaya subiendo. Para esta parte vamos a tocar lo siguiente. Traste número 2 de la quinta cuerda, traste número 4 de la quinta cuerda, cuarta cuerda al aire. Luego, cuarta cuerda, traste número 2. Y tocamos el rasgueo que ya nos aprendimos en el acorde de B menor. Lo repetimos nuevamente. Y tal cual, eso se toca dos veces. Entonces, la tercera vuelta de este círculo, y cambia un poquito, vamos a tocar tercera cuerda, traste número 2. Tercera cuerda al aire. Traste número 4 de la cuarta cuerda. Traste número 2. Traste número 4 otra vez. Y terminamos con el final del rasgueo del acorde del B menor. Vamos a repetir esa parte nuevamente. Y después se repite otra vuelta después de lo primero que nos aprendimos. Entonces, simplemente para recapitular, se toca dos veces en esta posición, en la D. Se toca dos veces, luego una vez, pero cuando empezamos aquí en la tercera cuerda. Y después, una vez más, empezando acá en él. ¿Va? Posteriormente, se va a tocar otra vez la misma parte de lo que tocamos en la parte del intro y el verso. Y después, otra vez se va a tocar esta misma figura del puente que nos acabamos de aprender. De dos veces empezando acá, una vez acá y una vez acá. ¿Va? De todas maneras, si tienen duda, recuerden que en spirituguitarrista.com podrán encontrar letras y acordes de la canción para que no les quede ninguna duda. Posteriormente, estaríamos llegando a la siguiente parte. Vamos a checarla y ahorita lo explicamos. Cuanto quisiera que esto deje de pasar, calmar esa fiera. Y poder mi vida cambiar Probé tantas cosas Por intentar la calmar Miren, esta parte pues es la más sencilla de la canción, ya que simplemente vamos a tocar con rasgos hacia abajo y pues va a ser un rasgo hacia abajo en el acorde de D. Para el acorde de D, índice y medio, traste número 2, primera y tercera cuerda y dedo anular en el traste número 3 de la segunda cuerda y un rasgo hacia abajo en el acorde de Mi mayor Para el acorde de Mi mayor, dedo índice en el traste número 1 de la tercera cuerda y anular y medio en el traste número 2 de la quinta y cuarta cuerda y simplemente se va a estar alternando y simplemente en la parte del final de esta parte vamos a estar repitiendo varias veces el mismo Para llegar ahora sí a la parte que es como rapeada vamos a checar cómo debería de quedar más o menos vamos a adaptarla para la guitarra acústica y ahorita lo explicamos de qué se trata la vida si no hay dolor porque me la paso evitándolo quiero pensar que mañana me irá mejor mi voz interna gritándolo todo está bien, tranquilo, respira se puede caer, ahora mira pa' arriba disfruta lo bueno que tiene la vida que el sentimiento decida entre sistoles y diástoles esperando la catástrofe sentado bajo los árboles abrázame y devuélveme la fe vamos a hablar de lo que ya fue quédate y sírvete otro café desde el pasado veniste a ver y te mostré por qué llorando me acerqué al espejo y me vi a lo lejos recuerdos de otros tiempos movies en blanco y negro la mente y sus enredos me puesta ponerme en pedo quiero vencer el miedo debo de confiar de mí bien, como checaron para esta parte solamente van a ser dos acordes el acorde que sería si menor nuevamente y el acorde de re mayor y pues bueno esta parte realmente el rasgado va a ser totalmente subjetivo porque ustedes le pueden poner el que a ustedes más les guste y ya que esta canción o esta parte de la canción pues realmente pues no se aprecia mucho la guitarra de todas formas nosotros en la adaptación que hicimos lo tocamos de esta forma y tocamos el acorde de si menor y tocamos rasgo hacia abajo muteamos rasgo hacia abajo muteamos rasgo hacia abajo muteamos vale simplemente así para mutear las cuerdas ya saben con esta parte de la mano las tocamos para que deje de sonar y para el acorde de re es exactamente lo mismo simplemente rasgo hacia abajo y muteando cada vez que tocamos un rasgueo y pues bueno nosotros hacemos un pequeño puentecito entre cada cambio de acorde para que suene un poquito mejor el cual es súper sencillo cada vez que vamos a pasar del acorde de si menor al acorde de re vamos a tocar segundo traste de la quinta cuerda traste número cuatro igual de la quinta cuerda y cuarta cuerda al aire y cuando pasamos del re al acorde de si menor hacemos lo mismo pero a la inversa es decir tocamos cuarta cuerda al aire quinta cuerda traste número cuatro y luego traste número dos vale y prácticamente eso estaré repitiendo una y otra vez hasta el final de la canción y bien prácticamente con eso ya tendríamos todas las partes de la canción desde luego que es una canción bastante sencilla recuerden que en spirituguitarrista.com podrán encontrar letra y acordes de esta canción de igual forma si les gustó el video y si les sirvió no olviden apoyarme con un poderísimo like dejarme allá abajo sus comentarios y desde luego suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo de igual forma por aquí les voy a estar dejando una tarjetita con los demás videos del nuevo disco de The Maverick para que si ya se aprendieron esta rola vayan por todas y pues bueno ahora sí sin más choro nos vemos en la próxima hasta luego